Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La carretera está espectacular La carretera está nítida Pero con la lluvia Y con la gente que bota basura Pues bote en contra de todo Entonces tenía que venir con cuidado Más la neblina por la lluvia Pues tenía que venir manejando con mucho cuidado Oye, Rubén, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones tiene la consultoría Gestora del consumidor? Que hacer con la basura En tiempos de invierno Pues porque el tren de aseo Como se le conoce acá Hace su recorrido Tres días o dos días a la semana Sí, buenos días a los televidentes De la revista Buenos días Nicaragua Y Nicavisión Canal 12 Le damos las gracias a Dios primeramente Y algo que sí hay que tomarnos muy en cuenta Cuando nació Consultorieta Era el consumidor Un primero de mayo Del año 2019 Dijimos que íbamos a ver el tema Del medio ambiente también Porque es una cartera Y es un rubro que no se ha explotado Con un modelo educativo Hacia las personas Tirar la basura Se ha hecho un hábito en Nicaragua Y es peor Cuando está lloviendo La tiramos sobre el cauce Las canaletas No las recogemos en nuestros hogares Ni las seleccionamos Y es necesario que nos eduquemos Desde que estamos niños Hasta la edad adulta Es necesario porque La ciudad que más se limpia No es la que está limpia Es la que menos se ensucia Y esto debe de ser una campaña De todos los ciudadanos Nicaragüenses Alguien me va a preguntar ¿Qué tiene que ver consumidores Con el medio ambiente? Tenemos mucho que ver Si queremos estar en confort Y acorde a las condiciones humanas Tenemos que tener un ambiente también Agradable Y con una vida saludable Si no tenemos un ambiente Agradable y saludable Estamos enfermos Y más ahora que en el mundo Se siguen dando muchas enfermedades Que están saliendo a la palestra pública Hay que cuidarnos con mucha más razón Managua tiene un problema Managua geográficamente Cuando vos venís de Masaya O de la carretera norte O de occidente Vos mirás a Managua Como un embudo Esa es la geografía de Managua Entonces Y el despale indiscriminado Ha hecho que también Managua Se inunde consecutivamente Más la basura Que tiramos los propios ciudadanos De la ciudad capital Sobre los cauces Las canaletas En los tragantes de aguas pluviales En los mercados Es costumbre Que el comerciante Tire la basura sólida En el tragante pluvial De donde va a pasar el agua De lluvia Creo que es necesario Que tomemos conciencia Porque también No solamente es obligación De la alcaldía de Managua Sino también Es una obligación De la ciudadanía Managua tiene Como municipios Muy lindas Y muy buenas Ordenanzas municipales Para saber manejar El tema de la basura Es muy importante Lo que estás mencionando No solo con el hecho De que Managua Se convierte en un embudo Aunque posiblemente Las personas pueden buscar Y se van a dar cuenta Que estamos 83 metros Sobre el nivel del mar Es bueno Pero eso no se nota mucho Porque de igual manera Hay otros municipios Que están más altos Entonces por ende Se nota que estamos En un embudo Y esto Obviamente También se da Que Managua Aunque exista Una excelente reforestación Managua es una de las capitales Más calientes A nivel De 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 países Por Por su posición geográfica Esto Le mete El despale La construcción avanzada Porque crece La población Y la contaminación Entonces el medio ambiente Se mira totalmente afectado Y la basura Yo lo decía De pequeñas bolsitas De alguien que cree Que eso no va a perjudicar Eso suma Y entre el Tasi Dos millones de habitantes Que tiene la capital Esto puede crear Pues un mayor conflicto Yo creo que un poquito más De esa es la cantidad De habitantes Que tiene nuestra capital Y esto suma Y obviamente Hay que crear una condición Y más en épocas de invierno Que hemos visto Como la alcaldía Ha hecho un trabajo Para poder limpiar los cauces Pero Esto no depende Lo decía Boy Como eso Esta famosa frase La ciudad más limpia No es la que más se limpia Sino la que menos se ensucia Así es ¿Qué recomendaciones? Bueno Las recomendaciones Que le damos Desde aquí De la revista Buenos Días Y que las amas de casa Deben de tomarlas muy en cuenta Una responsabilidad también No solamente De las amas de casa Sino del entorno familiar Reciclar Y seleccionar la basura Hay basura orgánica Que de la cáscara De todas las verduras Se puede ocupar Como abono Y hay basura Que no se puede ocupar Como abono Pero si se puede depositar En bolsas diferentes Para evitar también accidentes El plástico El vidrio Todo lo que es desecho sólido Depositarlo En depósitos diferentes Para evitar que también Los señores Recolectores de la basura Se accidenten Y la basura Que ya no se utiliza Para nada Pues Al crear un depósito aparte También he visto En muchas calles De Managua Y especialmente En los barrios De la carretera norte Y algunos Que otros barrios De la área sur Que en Acal También tiene que poner Su granito de arena Y es con los problemas De las aguas residuales O las aguas sucias Como le decimos popularmente Que en Acal Tome cartas en el asunto Porque esto también Afecta El entorno Y el paisaje De la ciudad capital De nada sirve Que Managua Se construyan Lindas urbanizadoras Si no hay Un proyecto De forestación Si vos ves En el crucero Para este tiempo Caía una neblina Que era fuerte Y espesa Hoy en día Es débil Y ya no hace El frío Que hacía antes ¿Por qué? Porque el despale En la cuenca sur De Managua Está perjudicando Y esto hace Que los sedimentos Sólidos Que es la tierra Se deslibe Se caigan Sobre la ciudad capital Y el manto acuífero Comience a sufrir ¿Cuál es el manto acuífero Que comienza a sufrir? El agua subterránea Por la falta de árboles Estos Se van a ir secando Con el tiempo Y vamos a tener problemas De déficit de agua Yo estaría de acuerdo Que el Marena El MACFOR Las entidades estatales Y la sociedad civil Nicaragüense Como nosotros Empecemos una lucha De forestación Sobre la cuenca sur De Managua Es necesario Y haríamos la ciudad Más fresca A nivel centroamericano Independientemente De su posición Geográfica Como estamos Pero es necesario Empoderarnos Para poder salvaguardar El futuro De las futuras generaciones Que vienen en camino Hablamos con el Zoológico Nacional El viernes Que nos acompañan ellos Y hablamos sobre Estos lugares Donde todavía Se esferiría Que fuesen Bosques Dentro de la capital Estamos hablando Del sector de Bueno Ticuantepe Para Buscando La capital Estamos hablando Del Ventarrón Estamos hablando Del Chocoyero Estamos hablando También del área Intermeso O sea Toda esa zona Que supone que es El pulmón De la capital Se ha visto Como la fauna De esa zona Se ha tenido Que ir moviendo Porque va avanzando El casco urbano Y no existe Obviamente Si existe Pero no se aplica De la manera adecuada Porque posiblemente Se ven involucrados Diferentes factores Y uno de ellos Pues ya no depende De las personas Que hacen este tipo De proyectos Depende más De la educación De cada una De las personas Que pueden llegar Para evitar El sembrar El sembrar Un árbol El que Si quita uno El sembrar Diez Acuérdate que Así nos lo enseñaron En el colegio A quitar un árbol Sembrate diez Y también El hecho De ser consciente De cómo dividir La basura Esa cultura De dividir basura Y que generan Ingresos Sería buena opción En nuestro país Empezar ese tipo De culturas Que se hacen En ciertos lugares Pero no de manera general Es necesario Que retomemos Estos ejemplos De los países Que han sabido Manejar la basura Y como decía Al comienzo Y lo estás platicando Es cierto Genera dinero Y ingresos Solo hay una planta Recicladora Y solo tenemos Una planta recicladora Hay que haber Por lo menos Una más O dos más Para ver La cantidad De reciclaje Que se puede hacer Y trabajarlo Y de esta manera También sería Una fuente De ingresos Extra Para las personas A nosotros Nos preocupa La situación De que Managua Se está despalando Es momento De parar El despal En Managua Es cierto Se necesitan Viviendas Para la ciudadanía Pero también Se necesitan Árboles Para evitar Que Managua Se inunde Con una simple Chubasco Ya mira Cómo se pone En las calles Y la cultura Desde el barrio Desde las colonias De no llegar A tirar la basura Al tragante Pluvial Así es Eso no es correcto Estimado Televidente Si usted tiene basura Mejor recójala Y hagamos Y hagamos Los trabajos De reciclaje Y espera Que pase El tren De la basura Pasa Yo conozco En colonia Por lo menos Ahorita que venía Para acá En la entrada De la colonia 14 de septiembre Entre la Nicaragua Está un botadero Clandestino Que prácticamente Esto perjudica A la ciudadanía Del sector Y la alcaldía Hace su trabajo Porque aquí pusieron A personas De la alcaldía Para evitar En una esquina Cercana Que antes La gente ocupaba Para votar Y hacen su trabajo De vigilar Pero no pueden estar En todos lados Porque están bien Estimado Rubén ¿Cómo te pueden contactar Nuestro amigo De clientes Para cualquier tipo De asesoría En todos los aspectos Que requiere Con tipos De servicios básicos Por ejemplo ¿Dónde te pueden contactar? Quiero también Anunciar Con el permiso De la teleaudiencia De que Consultoría Gestora Al Consumidor Está haciendo Las inspecciones técnicas A los circuitos Internos De nuestras viviendas Para que así Podamos reclamarle A la empresa Con conocimientos técnicos Jurídicos Estamos ubicados Donde fue La fábrica Rolter Ocho cuadras Al lago Una y media abajo En el barrio Domitila Lugo O Santa Clara Distrito 4 Y nos pueden contactar Al 8680 7551 O al 8839 7768 Con señal claro Hagamos Las inspecciones técnicas Son justas Y necesarias Y se los hemos probado Que se los hemos ganado A la empresa Distribuidora Diz Norte Diz Sur Muchas gracias Este es el estimado Rubén Un gusto siempre Tenerte por acá Nos vamos a una pausa Y tenemos más invitados Que nos acompañan Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni Punto Canal 12 Nicaragua Punto Nicaragua Valer